Hace mucho tiempo, un gigantesco monstruo recorrió el mundo devorando todo a su paso. Los hombres, con su ganado y cultivos, fueron arrasados por la voraz bestia. Y tras haber devastado el mundo entero, el enorme monstruo se dirigió hacia un pequeño valle en las tierras africanas conocidas actualmente como Lesoto. Allí había una pequeña y humilde aldea. Sin saberlo, eran los últimos humanos sobre la faz de la tierra. Pero a la bestia no le importó y con su habitual ferocidad se los comió a todos. Tanto creció su amorfo cuerpo que no pudo salir del valle, quedando atrapado entre las montañas. Mientras tanto, algo comenzó a moverse entre los escombros de la aldea. Se trataba de una anciana que había logrado sobrevivir cubriéndose de cenizas para engañar al monstruo. Al descubrir que era la última persona sobre la faz de la tierra, se enfureció y prometió venganza en nombre de la humanidad entera. El paso del mito presenta... El mito de Kamapa, el devorador. Detrás de un baobab se había escondido. Cubierta de cenizas parecía más una piedra que una persona. Así fue como la anciana Ramatla logró sobrevivir convirtiéndose en el último humano que quedaba con vida. Aterrada recorrió su aldea, observó la destrucción y no pudo evitar llorar desesperadamente. La tristeza y la rabia se apoderaron de la mujer, pero poco podía ser. Impotente, se arrodilló para elevar una plegaria a los dioses. Les imploró que no permitieran la extinción de la humanidad y suplicó por fuerzas para enfrentar ella misma a Kamapa, el devorador del mundo. Inmediatamente, tras pronunciar sus plegarias, sintió un grave dolor a atravesarle el cuerpo y su vientre comenzó a hincharse. Milagrosamente, estaba embarazada. Algunos momentos después dio a luz a un sano y hermoso bebé, a quien llamó Ditolain, el divino. Con amor le apodó Mosangiana, que significa pequeño niño. Pero al volver de recoger hojas para hacer una cuna, el pequeño bebé se había convertido en adulto. Ditolain tenía muchas preguntas para su madre. ¿Por qué solo quedamos tú y yo? ¿Y por qué hay tantas estrellas en el cielo? ¿Acaso venimos de las estrellas? Ramadla de nuevo entristeció, pues se dio cuenta que su hijo, aunque parecía un adulto, tenía la inocencia de un niño y por tanto no quiso contarle la verdad. Pero Ditolain no era ningún tonto y continuó insistiendo hasta que su madre le reveló su historia. La tristeza y la rabia se apoderaron del joven y esa noche no pudo dormir. Sabía que no había nada que pudiera detener a Camapa, y que al pasar el tiempo, cada vez era más probable que lograse escapar de las montañas. Decidido a enfrentar a la bestia, tomó el oxidado cuchillo de su madre, que de pronto comenzó a brillar. Sorprendido, Ditolain no da crédito a lo que ve. El viejo cuchillo se había convertido en una afilada daga. Era la inequívoca señal de los dioses. Tras escalar las montañas, Ditolain encontró durmiendo a Camapa, cuyo amorfo cuerpo resultó incomprensible para el héroe. Quien no podía descifrar la anatomía del monstruo, no sabía dónde estaba la cabeza. Su barriga ya bien podía ser su espalda, y sus patas quizás eran en realidad sus cuernos. Sin saber por dónde atacar, Ditolain se arroja con su daga contra el monstruo, pero no logra penetrar la dura piel. Camapa se despierta, y cuando Ditolain se da cuenta es demasiado tarde. El cuerpo del monstruo se abre a la mitad, revelando su boca y tragándose entero al héroe. Ditolain abre los ojos, pero no ve nada. Se encuentra ileso en las entrañas de Camapa. Sin dudarlo, comienza a cortar tripas, entrañas y órganos. Camapa ruge y se retuerce de dolor, arrojando al héroe de un lado al otro. De pronto, Ditolain escucha gritos. Se trata de las personas que siguen con vida en el interior de la bestia. El héroe se abre paso destajando tejidos, hasta que les libera a todos. Entonces sale por fin, listo para enfrentarse a Camapa con la ayuda de los demás. Pero el monstruo ya no se mueve. Sin saberlo, Ditolain le había arrebatado la vida desde el interior. Una gran celebración se dio al lugar. Todos agradecieron al héroe, regalándole tierras, cultivos y ganado. Las mujeres jóvenes se desvivían para complacerle, y todos los hombres querían ganarse su favor. Pero pronto comenzaron a sospechar de él. ¿Cómo había logrado matar a tan terrible monstruo? No puede ser verdad que haya nacido de semejante anciana. Quien es entonces en realidad este joven, a quien nunca antes habíamos visto. Debe ser un monstruo aún peor que Camapa. El odio y el resentimiento hacia Ditolain creció. Alimentado por su nueva prosperidad que llenaba de celos a todos. Tampoco toleraban que las mujeres le prefiriesen a él. Y era especialmente repudiado por las personas a las que accidentalmente había herido con su daga para liberarlos de Camapa. Los aldeanos descontentos llevaron a cabo incontables atentados contra el héroe. Trataron de ahogarle, también de quemarle vivo dos veces. En una oportunidad estuvieron a punto de arrojarlo por un barranco. Y también conspiraron para crear un ejército que le enfrentase. Cuando Ditolain por fin se enteró que su propia gente le odiaba. Que aquellos queridos amigos a quien salvó ya no le guardaban ningún respeto ni agradecimiento. Se entregó a la muerte sin pedir nada a cambio. Los rencorosos aldeanos celebraron la muerte del héroe. Cuyo corazón parecía seguir latiendo. Sorprendidos, observan como su corazón es convertido en pájaro por los dioses. Y así fue como el alma del valiente Ditolain voló para siempre libre sobre la faz de la Tierra.